La modalidad de trabajo en estos tres días, la modalidad propuesta es en un principio un panel con referentes de cada una de las temáticas, puntualmente en el día de mañana los estudiantes tienen su lugar a través de la federación en este panel, luego se genera una instancia de trabajo grupal para rediscutir o intercambiar opiniones y luego un plenario con todos los participantes donde ahí se ponen a consideración todas las opiniones, las críticas, el balance de la jornada donde en toda esta etapa el registro de información de lo que se trabaje es crucial para la etapa posterior de procesamiento. En ese sentido y por último, ¿cómo va a ser esa etapa de procesamiento? ¿Quiénes van a intervenir? ¿Cómo lo van a plasmar luego? En la Secretaría de Planeamiento se han conformado un equipo técnico liderado por la coordinadora que es Viviana Maquiarola quien entendemos que tiene una vasta experiencia en lo que es plan estratégico recordemos que tuvo un protagonismo importante en la elaboración del plan vigente nuestra universidad tiene un plan estratégico institucional y bueno, ese equipo liderado por Viviana va a estar sistematizando esa información va a ser puesta nuevamente a consideración de cada uno de los estamentos tanto graduados, docentes, no docentes y estudiantes para que puedan ratificar y que realmente se vea reflejado cada una de las opiniones o los aspectos abordados en estas jornadas y en las instancias previas y posteriores que se van a desarrollar y luego ya con esa ratificación ahí sí ya sistematizar definitivamente este nuevo plan